Bienvenido al programa de Innovación Digital de Formación Ejecutiva del Diario Financiero. Hoy estamos con Mauricio Benítez, Director Internacional de VDO. ¿Cómo estás Mauricio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Amigo, bienvenido a nuestro programa. Cuéntanos qué es VDO. Primero que todo. Mira, VDO es una firma de consultoría internacional que tiene presencia en más de 163 países y prestamos diversos servicios como servicios de auditoría, de impuestos, legales, consultoría y contabilidad y finanzas corporativas. Y estamos en una red que está posicionada en todo el mundo, muy bien conectada y provee servicios a empresas medianas, grandes, pequeñas, de todo tipo. Bueno, pero tú personalmente Mauricio, tienes un cargo hoy día ejecutivo importante en VDO y en el origen de VDO Chile también, pero tú tomaste una bandera fintech, tomaste la bandera del foco fintech y de apoyar a la fintech. ¿Por qué fue esto? Cuéntanos la historia de esta línea. Sí, mira, todo nace cuando en algún minuto en mi pasado de asociación de bancos empecé a investigar, a hacer research de esta famosa tecnología blockchain, apareció el bitcoin, la fintech como apoyo a la industria financiera. Me voy a estudiar en Estados Unidos y estudiando en Estados Unidos me doy cuenta que el fintech era una realidad, tal vez no como denominación conceptual, pero sí una realidad en la industria, ya era incipiente. Y se dio la casualidad de que justamente VDO tenía una plaza que deja en Shanghai, en China, buscando un artífice de una vinculación con la industria financiera, con rasgos internacionales, por lo tanto tomo la aposta, me voy a China, Shanghai, y comenzamos a prestar servicio a la fintech en China, a la blockchain, nos hacemos parte de la asociación allá. ¿Y eso fue hace cuántos años? Esto parte del 2015. O sea, cuando estaba ya en China empezando a moverse todo, el WeChat, el IP, y conociste todos los orígenes de estas cosas. Exacto, recién se estaba comentando. Era en China, hay que pensar que había momentos que solo eran utilizados el sencillo, el efectivo. El Shenzhen, como le dicen, el efectivo en chino. Y de un minuto a otro pasa la moneda virtual, la moneda digital, comprando en los kioscos, pidiendo limón con códigos QR, nos llamó mucho la atención. Y vimos ese paso de una China antigua, bien milenaria, de 5.000 años, a una China de hoy, en el 2014, 15, 16, súper moderna, con los big tech, los huge tech, viniendo a Chile y al mundo. Fue un cambio bien radical ese año. Me di cuenta en el 2016 y en el 2015 hubo un cambio. Que se veía una marea, se venía una marea gigante. Exacto, y ahí comenzó la relación con la industria fuertemente y la idea también es poder traer todo este conocimiento y experiencia para Chile y Latinoamérica, para poder utilizar la tecnología donde ha sido probada por más de un billón de personas. Sí, claro, 1.300, 1.400 millones. Inclusión financiera. Bueno, y allá los pagos digitales no son liderados por los bancos, son liderados por WeChat y Alipay, que no son bancos. Exactamente, se da la particularidad de que la banca, en este caso de medios de pago, no tiene la bandera directamente de medio de pago salvo, Yunong Pay, que es la forma de pago que utiliza China y en varias partes del mundo. Sí. Pero de moneda digital, vemos peer-to-peer, son no bancas, sin licencia de banco, donde están en todo el mundo. O sea, ya vemos End Financial, que es el brazo financiero de Alipay, donde ya todos compramos por Chifu Pao, esta famosa aplicación donde podemos pasar para el metro, podemos ir a comprar cosas, ir a la farmacia, al restaurante. Entonces, WeChat, que es el brazo social, el software que tiene Tencent, de Jensen, que lo que hace finalmente es un medio social como Whatsapp, que se aglutina esta serie de medios de pago, taxi, medio social. Entonces, finalmente vemos que China lidera esto, lo prueba, la inclusión financiera es total, es 100%, y justamente se da la particularidad de que no es banco quien lidera esta iniciativa. Bueno, y te volviste a Chile, hace cuánto, el año pasado. El año pasado me volví a Chile, obviamente a mi casa, a BDO, para tratar de empaparse de esta experiencia, de que Chile pueda finalmente dar el paso, que si China pudo, cómo no vamos a poder nosotros, cómo no vamos a poder los chilenos. Bueno, y ahí nace la alianza con Digital Bank, cuéntanos más de qué se trata esa alianza. Sí, exacto, nosotros buscando aliados, personas que haya sinergia, surge la idea de que Digital Bank nos complementa mucho en el sentido de que en Latinoamérica está muy bien posicionada, nosotros tenemos oficinas en Latinoamérica, podemos, asimismo, toda nuestra experiencia en China, podemos abrir las puertas para que más y mejores iniciativas que estén en la industria financiera, que estén relacionadas con medios de pago, con inclusión financiera, vengan a Chile, qué mejor, Chile y Latinoamérica, qué mejor que hacerlo de forma conjunta con Digital Bank. Bueno, y además está llevando ejecutivos latinoamericanos a China a través de esta alianza, hay que buscar, que miren qué es lo que está ocurriendo en China. Exacto, la idea es que hemos visto solo que hay comercio, mucho comercio, nuestro primer socio comercial China, pero falta la integración de negocio, de inversión directa, más y más, o sea, vemos una potencialidad enorme que aún sigue en pañales, y qué mejor que nosotros como ser puentes de estas mega compañías latinoamericanas, retailer, banca, que puedan conocer China y tratar de hacer negocios que puedan desarrollarse en Chile y en Latinoamérica y ir de la mano con esta incipiente industria china. Le creaste una nueva ruta a la ruta de la seda, le creaste un brazo para conectarla a Latinoamérica con Digital Bank. Esa es la idea, la idea es desarrollar esta nueva ruta de la seda 2.0, año 2020, año de APEC, qué mejor que poder comenzar en Chile esta ruta de la seda, sería el punto más lejano de China. Así que esa es la idea, nosotros como firma estamos muy conscientes de esto y estamos colocando todos los esfuerzos personales, profesionales, para la consecución de esta integración con China y Asia, con Latinoamérica. Muchas gracias Mauricio, suena apasionante y además somos protagonistas de eso, así que nos estamos viendo en China. Perfecto, ahí estaremos colaborando mutuamente. Gracias amigos. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias amigos, nos vemos en un siguiente programa de formación ejecutiva del diario financiero y que probablemente sea desde China y en chino. Chao. ¡Gracias!